Y para terminar con esta emisión central, Google lanzó Eilo, la aplicación de mensajería instantánea que busca competir con WhatsApp. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Google lanzó esta semana Eilo, una aplicación de mensajería instantánea con la que intentará plantar batalla a WhatsApp gracias a la inteligencia artificial de su asistente virtual que permite desde hacer reservas en restaurantes a contestar automáticamente mensajes. La aplicación, disponible para teléfonos con sistema operativo iOS y Android y que funciona asociada a un número de teléfono, ofrece al usuario la posibilidad de buscar información variada sin salir de la conversación. Por ejemplo, acceder a las últimas noticias, conocer el pronóstico del tiempo, saber cómo anda el tráfico, traducir un texto o recordar a qué hora sale determinado vuelo. Tampoco será necesario salir del chat con otro usuario para anotar una dirección, fijar una cita en el calendario, leer opiniones de los restaurantes cercanos e incluso pedir al instante que cuente un chiste. Además, Google nos cuenta de que está en su versión inglés y que en menos de un mes llegará a más de 10 idiomas. Google nos cuenta de que está en su versión inglés.